Manuel Blanche Romero de la Unión Musical Santa Cecilia de Viver, Premio Euterpe 2022 El músico de Viver, Manuel Blanche Romero, ha sido galardonado con el Premio Euterpe 2022 por su dedicación a su sociedad musical, la Unión Musical Santa Cecilia de Viver. Sus vecinos aplauden al galardonado y le dan la enhorabuena con estas bonitas palabras. Enhorabuena Manuel por tu pasión por la música. La música para ti es un manantial de sensibilidad y amor que nunca la abandonarías por ningún tesoro del mundo. Los Premios Euterpe son los galardones que la Federación de Sociedades Musicales hace entrega y con los que pretende mantener su posición de liderazgo entre el colectivo de sociedades musicales, incluyendo asimismo a músicos, compositores, directores, instituciones y medios de comunicación valencianos vinculados con la música y la cultura. El músico de Viver